Buen día, la Secretaría de Salud Departamental inicia una nueva etapa. Esta vez hemos graduado a 80 personas, personas que les estamos enseñando un tema de proyectos productivos y les estamos dando los instrumentos para que puedan empezar a producir en beneficio de ellos y sus familias. Personas que de una u otra manera se han visto afectados en el tema de salud y por eso la Secretaría de Salud Departamental ha actuado en esta situación. Marta, ¿qué fue lo que hicimos con estas personas? Esta vez logramos llegar, doctor Bolívar y todos los tolimenses, a poder beneficiar a 80 familias de pacientes que se encuentran en procesos de rehabilitación de enfermedad de Hansen a través de nuestro componente de salud pública. Fue gratificante poder llegar a vincularlos a ellos en una estrategia integral de capacitación en un curso básico de peluquería y cosmetología, donde entregamos a través de nuestra Secretaría un curso de una capacitación durante cuatro semanas y todos los implementos necesarios para que estas familias inicien su proyecto productivo en peluquería y cosmetología básica. Recuerden que unidos salvamos vidas.